DJ Andrés Prado DJ Andrés 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 Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos en lío DJ Andrés DJ Andrés Me toca a mí DJ Andrés You made my love go You made my love go DJ Andrés DJ Andrés Me the trumpets blow DJ Andrés DJ Andrés DJ Andrés DJ Andrés DJ Andrés Solo, solo, solo La, la, la La, la, la La, la, la No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca DJ Andrés DJ Andrés Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies DJ Andrés 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 Si te volvente a ver Lo observo todos los días del mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gustan DJ Andrés Prado